Salud, música, naturaleza, patrimonio cultural, las posibilidades turísticas que brinda la región son muchas y todas ellas se están mostrando en la Feria Internacional del Turismo. Munícipes de toda la comunidad han llevado hasta la capital de España su oferta de ocio y descanso. El balneario de Archena es el pilar turístico fundamental que tiene Archena y uno de los más importantes que tiene la región de Murcia. La verdad es que uno de los mejores balnearios de Europa que está siendo un éxito y las cifras lo avalan. Traemos la presentación, ciudad Lorquín, ciudad de Salcillo y luego traemos también una demostración, dos demostraciones el sábado de nuestro festival de música antigua en Fitur. Molina ofrece turismo gastronómico, turismo industrial, turismo religioso incluso, porque la vía verde, el camino de la Veracruz pasa por Molina, por supuesto turismo de naturaleza. El principal atractivo de Murcia es que se pueden vivir una serie de experiencias que solamente pueden experimentarse en Murcia. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a visitar la huerta de Murcia, ver cómo se cultivan unas tierras de la misma manera que hace mil años, cómo funcionan las acequias, los meranchos, cómo las norias suben el agua. Pero la región ofrece más atractivos culturales vinculados a la tradición popular como los tambores de morata y a mula. Patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, pues yo creo que es un punto en el que mula tenía que estar, tenía que venir a Fitur a que la gente pudiera conocer esta fiesta que junto con morata ya tenemos en la región de Murcia. Una región a la que se viene a disfrutar de la buena mesa. Nos vamos a centrar en hablar de paraíso salado como gastronomía. Nuestro elemento diferenciador que es la sal también tiene una gran importancia en la gastronomía. Hablamos de nuestros productos típicos, los salazones. Hablamos de nuestros pescados y mariscos. Y para maridar todo esto nos proponen una parada en la comarca del Altiplano. La ruta del vino de Yecla, el 95% de los vinos que se producen en Yecla se destinan a la exportación. Y ahora que nuestros vinos llegan a todo el mundo, queremos que todo el mundo venga a Yecla a conocernos. Son solo algunos de los 26 municipios que han llevado su oferta turística al stand de la comunidad en Fitur. Allí se han cerrado negocios, cuyo alcance se verá en los próximos meses. Se habían acordado y cerrado más de 300 reuniones de negocio y está previsto que tengamos un impacto de más de 1.500 acciones. Por supuesto hemos trabajado con operadores, con operativas, con macroacuerdos, empresas de marketing, plataformas digitales. Y también potenciales inversores que quieran invertir en nuestra comunidad. Bienvenido a la región de Murcia. Bienvenido a todo lo que puedas imaginar.